La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Quiero sentirme cerca de las directivas, de los administrativos, profesores y alumnos en este momento en que tanto perjuicio se está causando a la Universidad, pero más que todo a los estudiantes mismos. Quiero unirme a los heridos y orar por ellos para que se recuperen. Y al mismo tiempo invito a todos los estudiantes a revisar sus métodos de protesta, porque en realidad más que suscitar la solidaridad, suscitan, es un disgusto enorme de toda la sociedad por los resultados que estas cosas tienen. Métodos de protesta como la violación de la capilla hace un tiempo y la cantidad de heridos que quedan ahora, pues merecen ser revisados para que el mensaje que quieran enviar, pues llegue en otro tono y sea también más efectivo, más positivo, menos cruel. A la Universidad le deseo lo mejor, que Dios la bendiga a todos y a cada uno de sus miembros, y en especial una oración por los que están heridos para que se recupere. Muchas gracias.